¡Hola Calovers! ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien Y hoy estamos... Corte, corte Cambio ¿Entendéis? Esto lo tengo que poner en el slime ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ... ... ¡Hola Calovers! ¿Qué tal estás? ¡Yo estoy muy bien! Hoy vamos a hacer un vídeo El vídeo se llama La caja... No coges la caja incorrecta, haremos piedra, papel o tijera y yo digo vale pues quiero esta caja yo os miro lo que hay dentro y si no me convence intento de alguna manera que John me la cambie ¿entendéis? chicos ¿estáis preparados para empezar el reto de hoy? ¡sí! ¡pues allá vamos! Karen y John ¿estáis preparados para la primera caja? ¡sí! John puede mirar un poquito y si no le gusta la puede cambiar no mides, espera no mides ¿la quieres cambiar? venga, coge esa ¡no puede! ¡ya es! Karen ¿qué hay ahí? ¡mi pollo! ¡mi pollo! es que no lo encontraba Karen, es que hay aquí ¡ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡dios mío! ¿cómo puede estar el pollo de mañana aquí? me lo puedo comer crudo ¿qué es? ¡pollo! ¡pollo! ¿es que lo meto esto aquí? sí ¿lo metes? sí, ya lo metelo tú que yo no tengo no, 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 tú tú, tú ya lo quiero está hecho de gel vale, ahora me toca elegir a mí si la quiero cambiar ya no la quiero cambiar ahora es cuando me toca un filete de pollo vale segunda caja voy a mirar aquí mami ¿qué? ¿no hay nada? no, 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 que yo no ¡ah! no, tú no puedes abrirla tú tienes que decidir si te la quedas o no a mí no me mides no, no, ya no te mides a mí no me mides a la una a las dos a las tres bien, tengo un color yo, también hay o sea que la puedo pintar hay bolita aquí a ver da igual tengo color la puedo pintar John, tienes una agujita enséñame ¿qué es esto? es un elefantito a ver me basaba de tener que dar otro porque sabías que es mi favorito uy, 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 uy pincha, John pincha pincha el elefantito uh pero dale uh de madre bueno, a ver que vas a poder poner que son bolitas que nada no, sí, que tres cogerás todas cogerás todas tercera caja no, no la quedo te la quedas sí, me la quedo tres, dos, uno ¿qué hay? ¡Purpurina rosa! yo quería esto y purpurina verde pero yo tengo lo mejor ¿sabes? no, a mí me gusta más esto no, a mí me gusta más no cae no cae ¡purpurina! no cae a jaja siguiente ronda no adelante chicos me toca mira a 3 2 1 es el conejito es mi preferido pues ya tengo pintura vale cojo mi alfiler lo voy a hacer aquí pues que me da mucho miedo la soledad te había tratado bien pero no eres quien para exigir derechos que me está tocando todo amarillo pero cada vez está en el siguiente año que elegirá llena al poner a esperar esperar no ya espero que esto lo tengo que poner en el line que decidió que sea no para el red o no 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 mira son letritas justo se quedó aquí la caja de karen vale recordar que lo importante vale recordar que lo importante es que el colegio a quitar un poco con el que ha pasado y es grande y que ronda que le toca a karen es verdad no tengo mi al suelo no pesa me lo quedo me lo quedo metálicos preparado listo es que es que es slime lo puedo poner al final no hombre no, pólo ya no porque si no slime con slime no tiene sentido no 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 vale ronda que no tengo ni idea de cual es pero le toca a John es que lo es vale vale ya? si ohhh me encanta a ver yo creo que debemos haber metido lo último las las esponjitas porque mira super colorido y super bonito es horrible porque no pega verde con amarillo con más amarillo queda super bien el verde con amarillo podemos apagar las luces para ver como fosfore 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 a ver a ver mas purpurina uuuu ya no te pongas triste que susto uuuu bade bade es muy chulo es rosa venga ole 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 Recordad que ganará el que tenga el slime más guay. Siguiente ronda. ¡Suerte, John! ¡Suerte! Vale, vale, vale. Dos, uno, tres, cuatro. ¡Pintura! ¿Qué es esto? ¿Puedo comérmelo? Claro. ¿Qué? ¿Un pastel de Navidad? Creo que John ya ha perdido el Oremu. No sé si estaría bien que lo pusieras en el slime, ¿no? ¡Pintura! ¡Eso! ¡Es pastel! Claro que es un pastel. ¿Qué te pensabas? ¿Qué te ha dicho? Para ver si esta era la última ronda, yo os voy a contar lo que tenía. No me acuerdo muy bien, pero creo que tengo. Cola transparente. Cola metálica rosa. Cola metálica. Pollo. Cola metálica azul y después tengo cuatro tipos de purpurina. Amarilla, rosa, azul y verde. Bolitas azules. Pintura roja. Esponjitas. Estas cositas que no me acuerdo cómo se llaman. Después tengo... Es que sé que tengo más cosas. Creo. Muy guay. Mira, mira por dentro, qué chulo se ve. ¿Y si lo echas malentamente? Pues se, ya está, ¿no? Venga, ya. Llevo el momento de la verdad. Ahora vamos a mezclar y vamos a ver cómo se hace la slime. ¡Es mojo! ¡Ojo! ¡Ten andando! A ver, ¿qué más se va a ver? ¡Tompe, esto tiene un mojo! ¡Esa quedó súper guay! ¿A ver? ¡Eso es apólico! ¡Eso me gusta más el dinero! ¡Eso es apólico! ¡A ver! ¡Ay, madre! Chicos, por favor... Es que parece una masacre. ¡Que una masacre! La matanza de Texas. ¿Cuántas cosas has puesto? Muchas. Vale, venga. ¡El brazo entero! Mira. Manor, esta es la historia de tu vida. O sea, a ver, ¿cómo crees que esa... ¿Qué se ha montado a este canal? ¿A base de fails vuestros? ¡Huele! ¡Ya me ha salido un pegote! ¡Pilla! ¡Madre...! ¡Toma! ¡No, no, chicos! ¡Ya! ¡Toma! ¡No, no! ¡Toma, no! ¡Sigue! De Dios, de verdad... Es que no podemos terminar un vídeo como Dios manda. Es que, de verdad... ¡Mamá! Que yo le pongo la intención, ¿eh? Mira que encima que he perdido el poder. ¿Habéis encontrado vosotros? ¿Cómo que...? ¿Qué ha pasado ahí? El cien pies, ¿no? Sí. ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Meter del cien pies! Vale, tómelo. Chicos, de verdad... Yo me esfuerzo, ¿eh? Me esfuerzo, pero... No, no, no me rindo. No me rindo. De verdad, esto parece mostaza. ¡Hombre, mira! Pues yo te felicito que no está mal. ¡Mostaza y ketchup! Hay que comprar las botecitas y así... ¡Qué alegría más grande! Pero oye, estos trozos que hay aquí... ¿Estos tropezones de dónde han salido? Del slime que me has puesto. ¡Ah! Es que las esponjitas dan mucha rabia. ¡A ver! No, ahora le pones. Toma mis... Ahora le pones. No, 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 no. Venga. Bueno, chicos, va a haber puntuación. Este es el slime de John. ¡Mostaza! Este es el slime de Karen. Venga, prueba de elasticidad. ¡Hombre! El mío ha ganado. Un poco así. Siguiente prueba. A ver cuál se abre más. ¡Sí, anda! El tuyo parece... No sé lo que parece. ¡Sí, anda! Ketchup, ketchup y mostaza. No, no, el mío no es ketchup. El mío es una masacre. Chicos, de verdad, espero que el 2019 nos traiga un poco más de suerte. Porque estos fails, no sé yo, hasta qué punto nos los van a tolerar. ¡Uy, se rompe! ¡Vuestros subs! ¡Feliz Navidad! ¡Pa, pa, 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 pa! Si os ha gustado este desastre, dadle un grandísimo like. Suscribiros a mi canal. Suscribiros a su canal. Dadle a la campanita. Y hasta luego, Karen. ¡Adiós! Yo os declaro marido mostaza y mujer ketchup. Ya os podéis besar. ¡Qué asco! ¡Feliz Navidad, calores! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, madre! Ha sido super guay, me ha encantado. ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Feliz Navidad! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado!